Buenos días, voy a hacer las compras, voy a hacer algunas compras aquí al supermercado. Yo suelo cambiar de supermercado, yo no voy siempre al mismo, depende, porque hay cosas que son muy caras en uno, otros menos en otro. Este es un caro, este es un poquito caro este supermercado, es estilo Carrefour. Si no yo la leche, el agua, todo eso, las cosas más así de todos los días, yo los compro ya en tiendas más económicas. Voy al Lider, voy al Carrefour, voy al Aldi, aquí hay uno que es el Colroy. Ahí es donde suelo comprar siempre, realmente voy siempre al Colroy, tengo que ir un día con vosotros, os lo enseño. Bueno, pues venid conmigo a hacer las compras. Vamos a empezar con la verdura, miren los puerros, estos son los puerros, son vios. 4,59 esto de puerros. Bueno, esta es la parte vía, vamos a ir a una parte que no se ha vio. Las judías estas están a 2,99. Esto es lo típico verga, las endivias, las endivias es típico de aquí, están muy buenos. Puernos normales, los que no son vios están a 3,45. Me los voy a enseñar a la fruta, voy a coger tomates, porque mi niño aquí me pidió tomates. Mira las naranjas, estas son españolas, eh. Están a 2,89. Las naranjas, las peras están a 2,35. Miren los calabacines, están, los calabacines están a 3,25. Voy a coger un pepinillo para mi niño, que me ha pedido pepinillo para las ensaladas. El pepinillo está a 1,25, una pieza, eh. He cogido estos tomates para la ensalada, están al granel y están a 2,69 el kilo. Estos he cogido. Una seguidora me decía que qué es lo que se come aquí para navidades. Aquí no hay turrón para navidades, ni polvorones, ni ese tipo de cosas. Eso es español. Aquí se come el tronco de navidad. Yo lo hice este año. Yo hice una receta del tronco de navidad, que os la quería hacer, pero es que no me dio tiempo. El próximo año ya voy a estar más organizada. Y ya os muestro esta receta, porque es una receta que siempre se triunfa buenísima. Y es el tronco de navidad, es lo que se come en navidad. Y os lo voy a mostrar. ¿Veis? Son estos, estos troncos de navidad. El mío es mejor que este, está mejor a 13 euros. Los hay para dos personas. Hay diferentes para una persona sola. Esta está en reducción, está en rebaja. Me da ganas de comprarlo. Voy a comprar pan, voy a comprar pan. Nuevamente yo compro este pan. Este pan así, cuesta 2,29. Lo cogemos y lo cortamos directamente en la máquina. Eso ya también lo hacéis en España, he visto. Bueno, pues meto mi pan aquí en la máquina. Y lo corto. Bueno, voy a cogerlo ahora. Miren los pavos. Los que no se vendieron para navidades. Están a 6,99 el kilo. O sea que te vienen a... Por ejemplo, ¿esto cuánto me revienes? Este tan grande, 35 euros. Este pavo. Decidme si en España están igual, eh. Miren esto. Esto voy a cogerlo para mis niños. Dos pequeñitos así. Tiene carne picada dentro. Miren. Estos dos trocitos con carne picada dentro. 317 gramos. Lo voy a coger para mis niños. Miren los precios de la carne. Los filetes. Esto es ternera. Los filetes están... Estos dos filetes. 8,34. Este pequeñito. El pequeñito ahí. 4,99. Nada más uno pequeñito. Estos dos a 6,50. Este pequeñito está a 13. Yo creo que la carne aquí está cara. Me lo decís. La carne picada está a... 6,79. 6,75. Burguesas. Las hamburguesas están a 5 euros. Dos hamburguesas. Estas chichitas están a 4,41. El bacon. Miren el bacon. Miren el cerdo. La carne de cerdo. Esto está a 2,94. Aquí no se come mucho cerdo. Ah, miren el solomillo. ¿Qué me decís? Está sin España. 436 gramos. El lomo. Miren el lomo. Un kilo de lomo. Un kilo y medio. Casi 20 euros el kilo de lomo. Este medio kilo está a 7 euros. El cerdo aquí está barato. Está al kilo a 9,49. La panceta. Todo esto es para los vegetarianos. Yo no entiendo si somos vegetarianos porque hay tantísimo simulacro de carne. En realidad es como mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Si eres vegetariano, comete fabadas, comete tus verduras, comete tus lentejas, tus garbanzos y déjate de tanto producto. Es que os lo voy a enseñar. Es que es una vergüenza. Tanto para los vegetarianos y todo es procesado. Todo esto está lleno de tóxicos. Es malísimo para la salud. Si sois vegetarianos, me parece perfecto. Pero no comáis esto, que está todo malísimo, que es tóxico, que es todo procesado. ¿De dónde sale esto? Me lo voy a enseñar. Miren, todo vegetariano. No me digan, ¿esto es vegetariano? Esto es mentirse a ellos mismos. Están mentiendo a los vegetarianos. Miren, todo esto es vegetariano. Miren. Pero esto es engañar a su cabeza. Miren, ya carne picada, vegetariana, todo vegetariano. Pero esto es engañarse a ellos mismos. Están engañando. Y miren el pollo. El pollo de los peces son estos. 9 euros el... 9 euros los 900 gramos de pollo. Esto está a 5. Miren, la pechuga. 3 pechugas a 6,89. Un pollo está a 19 euros. Este pollo está a 4 euros. Es un pollo de los más baratos, más baja calidad. Me decís que os parecen los precios. Miren, hay chorizo español. Este choricito está a 4. Es así en España. No hay dulce y picante. También hay salchinchón. Hay salchichón también. Salchichón, miren cómo está el salchichón. Salchichón, que se me olvida decirlo. Miren, el salchichón está a 13 euros. Es así en España. Esta, esta longanicilla a 13 euros. Será buena calidad, ¿no? Aquí tenemos también un pequeño stand. Muy pequeñito de comida de España, de Italia. Estoy leyendo. México. Hay de Italia, de Asia, de México, de España, de Italia y de América. Os voy a enseñar el stand español. Muy pequeñito. Es todo del corte inglés. Me decís los precios que os parecen. Os voy a enseñar. Miren los precios. Hay nada más. Turro duro. El lobo. Está a 6,99. Está así en España. Y está este. Este está a 5,49. También hay esto. No sé lo que es. Nunca lo he comido. Esto está más barato que en España. Yo en España el otro día me costó muy caro. Miren. A unos 79. Y esta es a 3,99. Miren. Tenemos también esto. Tenemos la jabada, el bote de jabada. Los chorizitos, los chorizitos, hace 59. Las angulas estas. Las guindillas en vinagre. Este ton, el atú. También tenemos el arroz de este Victoria. Está a 2,25. Arroz bomba está a 3,89. Esto tenemos a fabada. Está a 2,25. Y el cocido madrileño que también tenemos aquí. Está a 1,99. Más estas verduras así que están. Y el tomate solís. Y el tomate solís que está esto. Esta es la selección que tenemos aquí. Este es el stand que tenemos en español aquí en esta tienda. ¿Ves ya los huevos cuánto cuestan los huevos? Os voy a enseñar. Me decís si os lo vemos en España, eh. Miren los huevos. Estos están a 4,39. Estos son 10. Aquí son 10 huevos. Tengo que coger huevos porque no me dan abasto con mis gallinas. Hemos hecho muchas cosas, muchas preparaciones con huevos estas navidades y no me llega. Voy a coger 10 huevos que están a 3,59. ¿Veis? ¿Os gusta hacer las compras conmigo, eh? Es divertido hacer las compras. Vamos a ver cuánto nos cuesta. Mi hijo el pequeño me ha pedido que le compre algunas galletas y cosas así. A él le gusta, le gusta mucho ese tipo de cosas. A ver si le encuentro algo. Me decís los precios, eh. Yo os he dicho, yo esta tienda es más cara que las que yo voy a ir habitualmente. Yo habitualmente voy a, pues voy al Lidl, voy al Ardi, voy al Carrefour. Voy un poco a todas. Voy al Colroy sobre todo, que eso os la tengo que enseñar. Bueno, voy a ver lo que le cojo para él. Me ayudáis, me ayudáis a elegir, eh. Decidme lo que tengo que coger, eh. Yo sé que a él le gustan las magdalenas. Esta es la marca de la tienda, 8 magdalenas así. Se las voy a coger. Están a 1,79. Se las voy a coger. Él es muy difícil, nunca sé qué comprarle. Es muy, muy difícil para comer. No sé si le voy a comprar también estos. Le voy a coger también estos dinosaurios. Se lleva siempre uno al colegio. Y le voy a coger esta, la fresa. Miren lo que me llevo. Me llevo un queso, esa carne, unas pocas galletas. Me la compré, me he comprado esta. Sabéis que soy golosa, ¿no? Eso ya lo sabéis, eh. Quería comprar cava, quería comprar cava para el 31, pero estaban aquí puestas el otro día todas las españolas. Ustedes viendo que aquí todo nada más hay cosas italianas y francesas. No, 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 no. Voy a buscar el español ahora mismo, eh. El prosecco, pero si el prosecco no tiene nada que ver con nuestra cava tan buena. Esto es español, perelada. Ah, sí, esto es español, miren. Pues compraré esta. Esto está cava, está a 9 euros. Y también aquí la reserva, la cava reserva. Voy a comprar esta, o la FaceNet. Y esta también, esta es española también. No sé si esto es... Ah, sí, también es española. Mire, hola. Esta está a 10 euros. Pues compraré una de las dos. Miren, hay mucho rosado. Ah, estoy viendo el codornillo. Miren el codornillo. Esta me gustaba. A mí cuando estoy viviendo en España. Está a menos 25, 7,49. ¿Qué hago? ¿Me compro una de estas? ¿Codornillo? La voy a comprar, la voy a comprar. La he comprado, he comprado la codornillo porque además es ecológica. A mí me gusta todo lo que es ecológico. Me la llevo. Estaba a menos 25, o sea, que es 7,99 en lugar de a 9,99. Me he quedado con las ganas de rosado. A mí me gusta el rosado, el cava rosado. Me he quedado con las ganas. Estoy contenta. ¿Ha encontrado esto? Bueno, pues había cosas españolas. Había cava española. Había el turrón. A mí me gusta el turrón blando o el turrón de yema. El turrón duro a mí no me gusta. O sea, que eso no lo he comprado. Pero estoy contenta porque me he comprado mi cava. Eso sí, yo quería cava española para el 31. ¿Os acordáis la conserva que yo hice de pera este verano? Pues miren, aquí está. Miren el precio. ¿Lo habéis visto? Esta fue la que yo hice. Yo la hice y aquí, miren, a 6 euros. Por eso tenemos que hacer nuestras conservas siempre. Ahora en invierno las comemos. Ya termino. Ya no voy a comprar nada más. Voy a comprar un poquito de pasta que no tengo. Pero lo mínimo, porque yo aquí es ex cara. La compraré después en mis tiendas habituales. Voy a comprar un poquito de pasta. No tengo nada de pasta en casa. Eso sí me gusta tener porque siempre hago eso. Los niños tienen ganas de comer algo así rápido. Le hago siempre una pasta. Voy a ver los precios, os lo digo. Decidme, eh. Estoy viendo que hay mucha reducción. Cuando están rojos, que han bajado los precios. Estoy viendo esto. Esta es de marca. Esta está, bueno, yo creo que está bien de precio para ser una marca así buena. ¿Veis el producto blanco este? Este está a 79, el más bajo, el más básico. Voy a coger esta. Pues esto me llevo. Ahora voy a ir rápido a la caja y ahora os digo cuánto me cuesta. Miren, esto es lo que me llevo, eh. Eso es lo que me llevo, eh. Y sabéis de qué me llevo, no me llevo a... Trengan. Se han equivocado un montón las chicas, ¿eh? ¿Veis? Bueno, pues ya os dejo, eh. He hecho las compras un poco rápido. Es que es durante la pausa del trabajo. A veces hago las compras así. Cuando la pausa del trabajo es lo bueno de trabajar, eh. Que durante esta hora pues podemos hacer la comida, lavadoras, hacer las compras aquí rápido. Muchísimas gracias de haber hecho las compras conmigo. Es que me encanta. Estoy acompañada ahora siempre por vosotros. Ya no estoy nunca más sola. Siempre hago todo con vosotros. Muchísimas gracias de estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.